Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que en mi corazón es duro, pero aquí ya te lo crees Traje aquí el suelo querido y el manchón de nací André tan feliz de vivir, alegremente cantando En cambio vivo llorando y cuento que entre ti Los sueños ni la distancia jamás pudieron lograr De mi mismo día dorado y hacer que te sea dormido Ahí me saldría con el ruido y a lo mejor te va a traer Cuando salí de Santiago todo el camino llorado y hacer que te sea dormido De mi mismo día dorado y hacer que te sea dormido Por eso cantamos el quichua Cantí, quichua, fin y maicu Aquí hablamos quichua De esta navidad viene y aquí está Y díganme a ustedes que tiene la chacarera, que tiene que hace alegrar Aquí cuando hace bailar, los rumos la traerían Y los hordos, y los hordos se va a ver cuando la sienten cantar Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción Es alma de una región, que busca la raza ardía Ella es rara melodía, nacida de un corazón Su cuna, su cuna fue un huilde rancho Y un bongo la bautizao, un paisano la cantao Humberto sin fronzaos, saladinas los llamados diciendo que allí nació Ella nació como yo, en los vagos del biscol Ande quema fuerte el sol, se pita cigarros y chala Ande se cantan privadas y el ser criollo, y el ser criollo hace valor Chacarera, chacarera, melodía montarás Sos el rullo de tortás, bradigo de tigre y puma Sos más criolla que ninguna, y aquí, y aquí te quiero cantar En mis horas de tristeza siempre me pongo a vencer Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos Cancho, padre, madre, hermano, comparto casilidad Sos miro que yo, no hay de ser el piobre de esta manera y de pensiar en la characarera por otra noche enografada Es nuestra lamanzillada, para nuestra casa campeona Nos85 de ropa, ris NFR Otra vez donde a mí se muerde mejor no los encontré Así no lo siento ayer que te empiezo a dorar Y en luz de la noche miraba el mar que te dejé La noche me voy a mojar, tu mañana me voy a ir Y me voy a ir pensando en el mar Eso es el momento, y en el momento me voy a ir ¡Fuerte el aplauso para despedir a pandemia!